¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizon en el que hoy vamos a hacer algo que me pedisteis mucho mucho, si os acordáis en el vídeo de cuando avanzamos al final de los tiempos os dije que me dijerais más cosas que probar en Animal Crossing New Horizon y la que más votasteis, vosotros la que más me pedisteis fue que hicierais lo contrario en vez de ir al 2060 que fuera al primer día que me dejara la consola y yo dije, es interesante, vamos a quitarnos toda la espinita aquí con este vídeo así que vámonos al principio de los tiempos, let's go y lo primero gente, ya sabemos que tenemos que hacer, sería ir a la configuración de consola bajar como si no hubiera un mañana, irnos a fecha y hora cambiamos la fecha de automático y le damos fecha hora y ahora lo más importante, en vez de ir al 2060 que sería lo máximo que me dejaría, ¿verdad? exactamente, lo máximo que nos deja, el 2060 ya lo probamos vamos a irnos hasta el primer día, bueno, primer año que deja la consola el 2000 o sea, estamos ahora mismo a 2020, solo deja el 2000, no te deja ir al 1999 ¿en serio? bueno, esto obviamente va a ser el día 1 el día 1 del 1 del 2000 el día 1 del 1 del 2000 a las 3 y 35 porque si lo ponemos más tarde, pues prácticamente pasaría a ser el día 2 del 1 pero bueno, vamos a ponerlo así que sea que sea de noche, ¿sabéis lo que os digo? que estamos ya a punto de pasar al día 2 ah, sí venga, vámonos pensaba que la consola te dejaba atrasar más pero aquí ahora no son 20 años atrás, ¿vale? o sea, literalmente, son 20 años ¿sabéis? en el 2000 yo tenía 5 años, gente yo en el 2000 tenía 5 años vale, vamos a meternos, chicos y vamos a ver qué pasaría creo, creo que no pasaría como en el otro que se quedaba bugueado, ¿vale? cuando pasaba del 2060 pasaba al siguiente año la consola te ponía que estaba en el 2061, ¿vale? te ponía que estaba a 1 del 1 del 2061 ¿ok? pero realmente luego si te salías no podías avanzar porque la consola se quedaba bugueada ¿vale? porque la consola se quedaba bugueada en el 2060 y no te dejaba avanzar te dejaba retroceder pero ahora igual solo te deja retroceder hasta el 2020 ok yo pensaba que iba a dejar retroceder hasta el 1900 y pico pero no, hasta el 2020 o sea, perdón, hasta el 2000 vaya F, tú mmm ok, ok vamos a ver chicos vamos a ver qué pasa a ver si hay algo nuevo o realmente lo único que hacemos sería como si viajáramos a enero de cualquier año vale como hemos atrasado ¿vale? no nos sale la animación de que tenemos el pelo revuelto nos salen cartas eso sí una de la AAD de la Academia de Artes Decorativas pero ya estaría está por aquí Totaqueque vale pues realmente no pasaría nada a ver estamos a 1 de enero y a 3 minutos de pasar al día ¿qué chup? ¿me tiene algo que contar? o algo así por el que no me has visto en tanto tiempo feliz año nuevo este año va a ser el año ¿el año de qué? ni idea pero qué ganas de averiguarlo claro porque ayer se celebró año nuevo feliz año 2000 qué raro se siente esto tío estoy deseando estrenar la agenda con portada de seda que me compré ¿y tú? ¿qué grandes planes tienes? pues la verdad es que no lo sé me siento como si hubiera viajado en el tiempo pero o sea todo está todo está raro me siento como si hubiera viajado en el tiempo pero todo está raro ¿vale? es como si hubiera distorsionado el mundo está todo igual pero diferente ¿vale? es una sensación rara porque está todo igual pero no es lo mismo es diferente es como no sé ¿se ha sentado aquí Rosenda? ahí tenemos un copo que por alguna razón el sonido de los copos que hemos escuchado ¿vale? me recuerda como una nave espacial o algo así llámame dime que estoy loco o cualquier cosa Katia ¿te hay algo? ¿fe año nuevo? hay lo que me gusta a mí un año nuevecito y a estrenar todo reluciente ok ¿qué acabo de hacer? vale acabo de recibir millas por por hacer por hablar con mis vecinos ok aquí está toda ¿qué? ¿patry? ¿dónde está la patry? vamos a buscarla vamos a buscar a patry no está en su casa ¿eh? no está en su casa tío pues no sé dónde puede estar aquí está mírala hola patry feliz año nuevo vecino no te imaginas la ilusión que me hace saber que viviré el 2000 junto a ti eh sí patry yo vengo del 2020 pero no importa ¿algo más? ¿me buscaba? eh tengo algo que darte patry tengo algo que darte eh te voy a te voy a regalar te voy a regalar este banco de bricolaje sencillo para ti un banco de bricolaje ¿qué me da acá? ahora tengo que pensarlo en sitio ¿qué me da? un gorro de patchwork ¿qué carajo a eso tío? ¿alguien sabe lo que es ese gorro? ¿alguien sabe lo que es ese gorro? gorro de patchwork what what un gorro hippie tío es un gorro hippie es el gorro de baboon vale pues mira mira espérate ¿lo habéis escuchado gente? el sonidito ese de no sé es raro me parece como una nave espacial tío es como eso gente está todo como hemos viajado al 2000 pero realmente no pasa nada es como si viajara un enero normal y corriente es como si viajara un enero normal y corriente mis calabazas están bien bueno espérate a ver como las calabazas no se llenan de nieve estaría guay que se le pusiera nieve por encima madre mía tengo que ponerme a ok bien pues prácticamente ya sabemos más o menos lo que pasa si atrasamos al principio de los tiempos gente que sería pues todo normal salvo que te vas a enero o sea los días en el que no puede retroceder más del 2000 entonces he dicho 2020 otra vez o me la ha parecido a mi creo que creo que estoy un poco mongolín gente hoy creo que estoy un poco mongolín en fin eh que es eso ya sabemos lo que pasa si nos vamos al 2000 que al principio de los tiempos que pues ya sabemos gente lo que pasa si nos vamos al al 2000 al principio de los tiempos que prácticamente es como si diciéramos TT a enero no hay no hay ningún problema no hay nada no se buguea la consola no nos dice que estamos en simplemente estamos a 2 de enero del 2000 así que nada gente espero que os haya gustado mucho este vídeo apoyarlo y pues nos vemos en próximos vídeos chao chao chau Gracias por ver el video.